Este 14 de julio a partir de las 7 de la noche en Iglesia Betania, gran noche de talentos Si tu cantas, danzas, actúas, imitas o tienes creatividad Esta es la oportunidad que estabas esperando, se premiarán los primeros 3 lugares en cada categoría Localizanos en 2nda calle 10-30, zona 1, inicio a calzada independencia Para inscripciones y más información comunícate a los teléfonos 55263704 y al 4609-6454 Si cantas, danzas, actúas, imitas o tienes alguna creatividad, no te la pierdas Expansión 2012 ¡Los esperamos!